hola bienvenidos a esta nueva sección de nuestro programa como ya se habrán dado cuenta a lo largo de la semana hemos estado preparando diferentes vídeos y cosas especiales para nuestros patreons obviamente esto es buscando su apoyo para lo que es nuestro patreon initiative y yo les quiero darle la bienvenida a lo que es mi sección que vendría siendo déjame que te cuente o mejor referenciada como el baúl de los recuerdos en esta ocasión en particular les quiero platicar un poco acerca de lo que yo creo que es una de las historias con mayor trascendencia en lo que vendría siendo el desarrollo de personajes y la diferencia y lo que marca la diferencia más grande entre la manera en la que se hacen los cómics hoy en día y la manera en la que los escritores desarrollaban sus historias hace algunos bastantes años y básicamente les quiero hablar de who is donatroy esto es un cómic escrito por mark wolfman es dibujado por el maestro jorge pérez y entintado por el gran romeo zangel es el número 38 de the new team titans y este número es muy especial por muchas razones la primera nos muestra como mark wolfman en un solo número logra dar un gran contexto un desarrollo a dos personajes muy importantes dentro del universo de sí el primero que es dick rayson robin en ese entonces todavía y el segundo es donatroy la historia se desenvuelve alrededor de el origen de donatroy la incertidumbre o más bien las dudas que tenía donatroy sobre su origen recordemos que donatroy había sido un personaje que su existencia fue creada por un error de continuidad de una historia original de wonder woman en donde es básicamente wonder woman la que es representada como wonder girl en sus años de juventud aquí vemos como donatroy recurre a dick para ayudarle para pedirle ayuda y encontrar su origen y poder vivir tranquila consigo misma durante algún tiempo vemos como él como es forjada o solidificada también la amistad entre estos dos personajes y de una u otra manera vemos una madurez que no se había demostrado en números anteriores desde newton titans con respecto a robin aquí ya no es nada más el joven acróbata el líder de los titanes de facto por ser el entrenado de batman aquí vemos a un a un detective lo que vendría siendo yo creo yo considero uno de los cinco más grandes detectives del universo de sí vemos esa empatía que tiene para sus compañeros de equipo y el aprecio tan particular que hay contra hacia donatroy perdón toda esta historia y lo más interesante es que está desarrollada en un solo número en un 22 páginas vemos como mark wolfman desarrolla los personajes les da un crecimiento cierran una historia y complementa muy bien lo que son las características principales de estos dos personajes y si me preguntan yo creo que y si no de todos se los voy a decir esta es una de las maneras que los cómics tenían para traer a las personas con números muy sólidos con historias bien contadas obviamente el arte de george pérez sale sobrando decir que es espectacular yo creo que este es uno de los números que define definitivamente el run de de new team titans durante esta época recordemos que los titans a cargo de wolfman y pérez tuvieron varias encarnaciones y se los recomiendo mucho este no se encuentra como si por sí mismo como un solo número recopilatorio un especial issue un prestigio format lo más cercano es un es creo que está en una recolección de números básicamente bajo el mismo título who is donatroy recordemos que a raíz de esto se lanzaron sagas o arcos de tres números con el nombre de who is wonder girl who is troya y el regreso de donatroy sin embargo no tienen el punch que se que mark wolfman le imprime a a este número en particular se lo recomiendo mucho denle una checada y si pueden también apóyennos en el petro iniciativa para poderle seguir trayendo todo este número de este tipo de cosas muchas gracias